Bueno, ¿qué es lo que nos ha contado Susana de estos hosteleros que se buscan las vueltas? Bueno, a esta hora cierra la persiana, clientes, paso ceniceros, vamos a fumar saltándonos la legalidad, ¿cómo lo veis? A mí me parece entre un sketch de Gila o de Albert Boadella y del Juglar, es decir, un sarcasmo, una cosa casi surrealista, porque al final esa gente teme una redada, una redada recogiendo ceniceros. Si cago años 20. Exacto, al final la imagen parece tan absurda que estamos llegando al campo y en un país donde la delación se ha completemplado como figura en la ley, pues a un país donde te pueden, ¿no?, delatar en definitiva a tus conciudadanos anónimamente, nos llegamos a este absurdo. El fin no justifica los medios y el fin, que podemos estar de acuerdo, que lo hemos dicho mil veces, que sí, el tabaco es malo, tiene medios para dejar que hacer que la gente deje fumar. La solución no es el camino del medio de, pues lo prohíbo, porque si todo lo que no sea bueno, la única solución que hacemos es prohibirlo, al final uno se nos va a poder mover de la silla ni de su casa. Entonces la convivencia de una sociedad es aquello donde empieza tu libertad y acaba la del otro. Pero aquí el problema es que hemos mirado solo para una parte, que es aquellos que tienen el derecho, derecho nuevo, por cierto, no lo conozco yo, el derecho a ir a un mar sin humo. Bueno, pues ese derecho no está ni en los derechos fundamentales de la Constitución, ni es un derecho exigible en un tribunal, es simplemente algo políticamente correcto que se ha puesto encima de la mesa. Yo lo que es la línea que decía Javier, me parece que la ley anterior era un buen punto de encuentro, no había generado problemas y si alguien tenía problemas que eran los no fumadores que les molestaba porque no encontraban esas zonas, tenían que haberse movilizado, buscar y exigir que haya una buena demanda para tener una oferta. Sí, no, yo quiero recordar que no es solo un problema de gobierno, es un problema de mentalidad de país y de Estado, lo digo porque los dos grandes partidos han apoyado esta ley, hay que recordarlo. Entonces, por tanto, no, lo digo porque dirigentes del PP han defendido las mismas tesis, eso quiere decir que si hay cambio de gobierno no hay cambio de ley, eso quiere decir que a la hostelería le ha perjudicado la izquierda, la derecha, el centro y todo el mundo, por decirlo de alguna manera, es decir, todos los que han apoyado eso. Y eso ha pasado con la ley Sinde, que también lo han apoyado los dos grandes partidos, en fin, creo que hay un espacio de libertades en el que me preocupa, que sí, tenemos partidos supuestamente de centro izquierda o de centro derecha, pero ambos intervencionistas, y lo que deberíamos debatir como modelo de sociedad es si podemos ir pisando eso por conveniencia, incluso por pactos entre partidos, o si realmente gobierna quien gobierne no vamos a permitir que ciertas libertades se pisen. Lo digo porque estos días se habla mucho y parece siempre esta España cañita, y al final, lamentablemente, en este caso no ha habido realmente una oposición trabajada contra esta ley, ni la ley Sinde ni otros casos, o sea, creo que es un problema a debatir profundamente, y los ciudadanos españoles deberíamos también movilizarnos, en la medida de lo posible, en la red, como sea, a la hora de ir a votar, para que, bueno, hacerles saber a aquellos que tiran por el camino del medio que la libertad hay que mantenerla, ¿no? Y es cara, pero hay que mantenerla. Más información, más educación y menos prohibición. Hagamos que la gente sea adulta, que sea responsable, que se haga de sus propios actos, y ya está, hay que informar a la gente de los males del tabaco, de los males del alcohol, del peligro de conducir en determinadas condiciones. A partir de ahí, hay que romperse un poquito los cuernos. Luego hay un mensaje muy gracioso que ponía un telespectador, ¿os acordáis de la película Demolition Man? Una película de Silvestre Stallone, bastante mala, por cierto, pero bueno, era divertida, entretenida. Bueno, es mi opinión, no la tuya, no tengo yo la culpa, como dices tú. A uno de los agres de César, Silvestre Stallone, pero por favor. No, pero que cuando decía un taco, tenía un aparatito que le multaba, y decía cualquier taco y le multaba. Y le cobraba unos créditos. Es que eso, en la España actual, que se está poniendo en marcha, pasa, porque la delación se recoge, y entonces te van a poder sancionar. Bueno, el iPhone ya se puede, incluso. La señora Pajín quiere poner en marcha una ley en la que si insultas a la gente, también se ha multado. Porque eso no está tan lejos de esa película, lo que nos puede pasar. ¿Qué está pasando en los países árabes? Todo empezó en Túnez, una revuelta popular que nadie esperaba consiguió tumbar al gobierno. La mecha, que se había encendido ya, corrió como la pólvora y llegó hasta Egipto. Salieron los manifestantes, el mundo entero estuvo mirando hacia la plaza de Tahrir, hasta que finalmente Hosni Mubarak tuvo que abandonar el poder. Después se han reproducido estos incidentes en muchos países árabes. En estos momentos es Bahrein, donde se está produciendo la mayor violencia. Yo creo que hay una cadena. Es una explosión en una serie de países que tenían una característica básica, que es que a pesar de ser países árabes, tenían una cierta buena relación con los países occidentales. Y evidentemente el islamismo, por un lado, junto a las ansias de democracia, que yo creo que es la base más importante de estas revueltas, todo eso junto ha hecho que empiecen a caer algunos países y que los de al lado vean que es posible. Ahora, efectivamente, como están diciendo y decía el profesor, yo creo que el problema es qué va a pasar después. O sea, todos estaríamos de acuerdo como demócratas en que las dictaduras caigan y que ven entre la democracia. El problema es la transición, el problema es cómo se gestiona, el problema es si vamos a pasar de Guatemala a Guatepeol, como se dice coloquialmente. Yo creo que ese es el temor que tenemos, sobre todo los occidentales, ¿no? Saber un poco cómo se tutela ese paso. Pero insisto que en las ansias de democracia también hay mucha gente ahí que no son solo los islamistas radicales, sino hay gente joven que ha nacido en una dictadura y quiere vivir en democracia, y eso es aplaudirlo. Y hoy en día con internet, con la posibilidad de saber lo que pasa en el mundo, con las redes sociales... Es complicado ponerle valles al campo. Es muy difícil poner puertas al campo, efectivamente, y la gente sabe lo que hay, sabe lo que ha pasado en el país de al lado, y eso incita a salir a la calle, ¿no? José María Ruiz Mateos es toda una institución en España. Es un hombre que creó un imperio, el imperio de la abeja, Rumasa. Tuvo muchas empresas, tuvo muchísimos trabajadores. Y un buen día, de la noche a la mañana, el gobierno socialista decidió quitarle todo lo que tenía, hundirle, arruinarle la vida, meterlo en la cárcel y condenarlo al ostracismo. Yo creo que al margen de que futuramente se demuestre, ¿no? Si hubiera, porque en su caso pasó, que hubieran actividades o no que fueran delictivas, a priori con la información que tenemos, yo creo que en este país somos muy... Tenemos una doble moral bastante evidente, por ejemplo, con empresarios como Ruiz Mateos, o con gente que tiene éxito, con gente que se la juega, hay que poner una empresa y da de comer a mucha gente. Yo lo digo abiertamente, a mí quien se la juega, quien pone en marcha un negocio, quien da puestos de trabajo, quien crea un imperio económico como lo que crea, que da riqueza y al final recauda impuestos para todos, yo lo aplaudo. En general lo aplaudo. Porque hay poca gente que hoy se la quiera jugar con la que está cayendo, ¿no? Por tanto, luego hay que decir también que la ley concursal, para quien nos esté viendo y no lo sepa, la ley concursal del 2003, cuando se modifica, crea precisamente esta situación preconcursal para intentar evitar que empresas que tienen falta de liquidez o de tesorería se vayan al garete. Entonces intenta hacer una especie de preconcurso en el que se pueda subsanar. Es cierto que la tendencia natural es que las que entran en esa dinámica acaben quebrando. Pero hay un estadio... O no, si al llamar la atención sobre la situación se corrige. Es que es un purgatorio previo al infierno o al cielo... Por eso digo que es un estadio en el que puedes salvarte o puedes irte de abajo. Es verdad que cuando entras en una dinámica de 700 millones de deuda y entran 10 empresas en concurso, es evidente que la situación es mala. No es la deseable. Pero si tienes un valor de 6.000 millones... Claro, pues ahí voy. El problema es de liquidez. ¿Qué problema tiene ahora Ruiz Mateos, como muchos empresarios? Que tienen activos, pero esos activos ni valen lo que valían, ni los pueden vender... Y ese es el problema que tiene Ruiz Mateos ahora, como muchos empresarios españoles que tienen... Hay algunos activos que se han sobrevalorado y que están pensados a futuro. O sea, los propios que han hecho por el caso de Brandy se hacían a futuro. Y ellos mismos han dicho, ni yo pensaba que se iba a sacar esta información en este sentido y yo estoy evaluando a futuro. Esos 1.700 millones de Brandy pues están por demostrar. Entonces, bueno, yo en este caso desarrollando un poco la argumentación sobre Ruiz Mateos. También creo que lo que se hizo fue totalmente injusto. Especialistas en economía dicen que esto es un caso inédito y que realmente... Uno de los jueces, perdona, también lo ha reconocido después. Acordaos, uno de los jueces del Supremo acabó reconociendo que fue... Bueno, que aquella expropiación, si tuviera que volver a votar, hubiera votado en contra de ella. Un espectador dice que si el gobierno le pagara todo lo que le debe, tendría el asunto arreglado. La situación de 5.000 inversores es esta. Sí que es cierto que la CNMV había advertido en varias ocasiones... Que no tenía por qué tampoco. Sí, bueno, pero a ver, vamos a ser un poco coherentes. Es decir, por lo menos yo lo voy a intentar saber. Yo le he pedido tanto al Banco de España como a la CNMV que informe explícitamente a los inversores de los productos que se venden. Que nos den información previa, que sepamos los riesgos que tienen. A mí me parece bien que la CNMV informe a los inversores de qué están comprando. No me parece mal, sea Ruiz Mateos o sea... Pero de ellas siempre las cotizadas, las que no están cotizadas no tienen por qué estar bajo la ampera de la CNMV. A ver, a mí me da la impresión que cuando se crea un organismo de supervisión en un campo de mercado de valores como es la CNMV, en una cultura financiera nula, prácticamente como la que tenemos en este país, a mí no me parece mal que la CNMV advierta e informe. No está cerrando, está informando. Ahora, en esa línea de financiación, yo creo que aquí hay otro debate que también lo ha insinuado Ruiz Mateos, son los bancos. Aquí sí que es verdad que puede parecer, o puede parecer, no, es, con los bancos quizá menos, pero con las cajas sin duda lo ha sido, que a según quién y en según qué situaciones se le ha refinanciado deuda, y a según quién y en según qué otras situaciones, ni agua. Y eso que sufre Ruiz Mateos ahora, que se quejaba de lo que le están haciendo los bancos y cajas, seguramente, en otros casos, lo hemos visto con cajas, no ha pasado financiando obra pública de determinados gobiernos, no ha pasado repartiendo dividendos o repartiendo bonos cuando se retiraban ciertos consejeros de algunas cajas de ahorros, que es decir, que también sufre parte de ese debate de fondo que hay de qué papel han jugado las cajas y bancos en todo este tiempo. Lo que está sufriendo Ruiz Mateos lo está sufriendo hoy mucho empresario pequeño y mediano en este país, que es que no tiene financiación o liquidez, y en cambio sí que tiene un negocio... Y luego una manipulación de los medios de la izquierda clarísima. ¿Puede usted una comisión de investigación? ¿Para qué, señor Arenas? ¿Para tener la oportunidad de seguir mintiendo, prevaliéndose de la inmunidad parlamentaria? ¿Y usted no la quiere para que no se investigue el dinerito que está repartiendo entre sus amiguetes? Esto es escandaloso lo que está pasando en la negociación. ¿Por ese parón que has hecho? Por el nazismo. Siempre lo hace... Por el nacionalismo, quería decir, supongo. Si no te voy a preocupar que sean nazis, Albert, ¿qué le vamos a hacer? En relación al tema de... Bueno, pero no todos. Digo, la clase de los nazis o analistas. Hooligans y totalitarios... A ver, los nazis o analistas, me refiero, Albert. No, no, digo que yo los sufro, ya lo sé a qué te refieres. Digo que diferenciemos entre Cataluña y los totalitarios. Y entre la clase política y los ciudadanos. Claro. Sí, bueno, lo de la clase política también. Íbamos a Andalucía. Íbamos a Andalucía. No, yo creo que hay una división en Andalucía que va más allá de que gobierne el PP o gobierne el PSOE, que es esa división entre la parte rural y las ciudades. Si vemos los resultados electorales, te das cuenta de que se produce una cosa antagónica a lo habitual, que es que en la zona rural, que normalmente los partidos de derechas o tienen más en otras partes de España y en general en la política tienen más peso, en la parte rural gana el PSOE. Y en las ciudades, en las urbes, en las zonas urbanas gana el PP. Cosa que habitualmente, si cogemos el mapa de España o cualquier mapa medio en Europa, normalmente pasa lo contrario. ¿Por qué pasa eso? Porque lo conservador... El par. En el caso andaluz, lo conservador es quedarse como están y prometer el PER y prometer subvenciones y el miedo de que viene el PP, de que viene no sé qué. Y eso, y yo que también tengo familia de Andalucía y conozco un poco aquella zona, pasa, sucede. Es decir, la gente realmente se le vende eso. Hemos visto a Chávez regalar ascensores. Regalar ascensores en los edificios para la gente mayor. Regalar audífonos, gafas. O sea, aquí llega realmente un... Y bono con los relojes famosos. Un populismo puro. ¿Qué pasa en los bancos con las hipotecas? ¿Es justo que si uno no puede pagar la hipoteca y entrega a su casa la deuda no quede cubierta del todo? Lo primero que hay que dejar claro es que, como bien decía el letrado, con la legislación actual, esta sentencia que usted ha conseguido es un milagro. Un milagro y que desde mi punto, mi humilde opinión, no sienta precedente porque, como usted bien decía, lo que hay que hacer es cambiar la legislación hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil. Por tanto, los representantes públicos tenemos la obligación de tomar medidas al respecto. En Cataluña, en el Parlamento catalán, tanto mi partido Ciudadanos como creo que Iniciativas que es Republicana ya hemos planteado que esto se lleva al Congreso de los Diputados para debatirlo. Evidentemente hace falta que los grandes partidos estén de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que se plantea eso, pero también haciendo una advertencia que el otro día alguna persona, alguna entidad financiera me hacía llegar con total razonabilidad. Es decir, si esto pasa, lo que van a conseguir es que en vez de dar un 80% de créditos, un 80% del crédito que pide por una hipoteca, vamos a dar el 30% o el 40%. Y en vez de cobrar el tipo de interés más un diferencial del 0,75%, vamos a cobrar una prima de riesgo del 1,5%. No haber especulado como especularon las tasaciones. Pero déjame acabar, si yo estoy a favor de la propuesta. No, pero yo lo digo a los bancos, y a ese que habla, no te lo digo a ti. Pero entonces, los bancos han firmado contratos vigentes y con seguridad jurídica en un país que no es bananero, hay que dar seguridad jurídica. Lo que hay que hacer es cambiar la ley. Y los partidos tenemos que ponernos manos a la obra para cambiarla. Y hablar con las entidades para ver cómo solucionamos los problemas de todos esos desahucios que se provocan. Pero digo que yo soy partidario, como jurista también, de Alpampan y Alvinovino. Lo que está aprobado está así, hay un problema social que ha creado la banca y también con el permiso y el visto bueno de los partidos políticos que no han hecho nada. Yo he estado trabajando en una entidad financiera y se han dado créditos durante muchos años con el 110%, donde la gente no solo compraba la casa, compraba la casa, compraba el coche, el carrito del niño, el no sé qué. Y eso también, y aquí toca la parte autocrítica de los ciudadanos, todos hemos colaborado con nuestro granito de arena por la falta de cultura financiera, por la dinámica del crédito. En fin, es una cosa compleja, pero resumiendo yo... Yo estoy de acuerdo en que se haga esa acción en pago. ¿Qué les parecería a ustedes que se impusiera la norma de que por las calles que tienen un único carril por sentido, la limitación sea 30 kilómetros por hora? Los que imponen estas normas tienen carne de conducir, han conducido alguna vez, saben lo que es una ciudad a 30 por hora, saben lo que es un coche, saben lo que es una moto, saben la diferencia entre un coche y un carro. Digo porque parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Desde Perda Navarro todas estas personas, de coches, de usuarios de coches y tal, saben poco. Es más, lo criminalizan. Yo me parece ridículo. Lo que hay que ver es cómo hacemos que los coches sean más seguros. Cómo educamos en las escuelas en seguridad vial. Porque el problema de los atropellos, no olvidemos que no es el que va por su sitio, es el que no va por su sitio. Y cuando a uno le atropellan, yo me preocuparía por qué el peatón se salta un paso peatones o un semáforo en rojo. Y no porque el coche va circulando por su lugar. Si el coche se sube a la acera, pues entonces otra cosa. Pero el coche por la calzada, por su lugar, ese no es el problema. Como bien dices, datos de GT, no lo digo yo, el 46% de los atropellados, el accidente se produce porque el peatón cruza por donde no debe. No porque el coche invade a la acera o no porque se produzca. 46%. Por lo cual, esa parte no la atacan. La atacan solamente bajando la velocidad. Solo mueren 140 personas. César, en vivo están poniendo multas de 100 euros a los peatones que cruzan en rojo y están haciendo una campaña intensa en ese sentido. Yo voy a decir que queremos atacar un problema. Atáquemoslo con racionalidad y desde todas las perspectivas. No solamente haciéndolo más fácil, que es bajando la velocidad. Porque eso tiene otras connotaciones. Tan preocupados que estamos por las emisiones de CO2, si obligamos a los coches a circular a 30 km hora, emitirán más CO2. Y emitirán más óxidos de nitrógeno, por cierto. Eso es lo que defendemos a algunos. Eso es lo que defendemos a algunos. Pero el otro día, precisamente en un debate en las redes sociales, había gente que decía que había que ir a 30 para reducir la emisión de gases. Digo, pero a ver, ¿no sabéis que un coche en primera, en segunda, en tercera, normalmente y a más revoluciones emite más gas? Y gasta más gasolina y al precio que está también es un tema a tener en cuenta. El ejemplo este de la velocidad. La idea esta de a menos velocidad, menos contaminación, es una farsa absoluta. Se ha demostrado con los datos que han publicado el RAC, que ha publicado la humanidad. Pero a menos velocidad, menos accidentes. Sí, claro. Y si por ahí ven los coches, no hay accidentes de coche. No, no, no. Y si no... Si no ponga usted el geranio en la ventana, no vaya a ser que sea... Yo creo que en este tema... Vamos a conciliar un poquito la vida real. Es que, ¿dónde vivís vosotros? ¿En finales donde hay coche o prohibimos los coches y acabamos la acción económica? Yo no quiero prohibir nada que... Lo de los 30 kilómetros por hora, como decíamos antes, con sentido común y razonabilidad, no pasa nada. Los 30 kilómetros por hora ya está inventado. En las zonas escolares, en las urbanizaciones y en determinadas partes ya hay señales de 30 y de 20 incluso. Y me parece bien. El problema es que entramos siempre en el debate, casualmente, de limitar y limitar y limitar y prohibir. Y nunca entramos en el otro debate, que es que hace 50 años que tenemos los mismos límites. Y hoy hay un debate abierto en Internet y en algunos que formamos parte de alguna plataforma. Y algunos partidos que lo proponemos, de que si vamos a abrir ese debate, ¿por qué no se puede circular a 140 por una autopista de cuatro carriles y de peaje, por ejemplo? Eso nunca se abre. Siempre se abre el debate de velocidad, muerte, velocidad, malo, velocidad, caca, si me permitís. Entonces, no, velocidad, como decía César, depende de la velocidad. Por tanto, si abrimos un debate sensato sobre la seguridad, sobre la educación vial y tal, yo estoy dispuesto a asumir en dónde hay que ir a 30, en dónde hay que ir a 50 y dónde se puede ir a 140. Ahora, el solo limitar, multar fotos de los semáforos, esto ya llega un momento en el que la única solución a todo es multar. Como siempre, invertir en educación es caro, enseñar a la gente a hacer las cosas es caro y multar recauda. Al final, la sensación que tiene uno es que la política es a corto plazo y que nadie piensa en cómo cambiar el código de seguridad vial, cómo hacer un código de circulación más razonable. Hoy en día no tiene sentido... Mira, ya no...